Bienvenidas un día más mis comadres hermosas, un día más aquí a la familia Villas-Bogen. En esta ocasión les estoy presentando los diferentes outfits que podemos crear con un pantalón blanco. Un pantalón blanco es un básico que podemos utilizar todo el año, no solo en primavera-verano, sino un básico que se presta para toda ocasión y todo tipo de celebración. Verdaderamente el pantalón blanco ha pasado a ser de la familia de los básicos porque nos da un toque elegante, juvenil, casual y al mismo tiempo es una prenda que podemos combinar con todo lo que tenemos en nuestro fondo de armario, con nuestro calzado, con una camiseta, con algo un poco más formal, lo podemos combinar con nuestras americanas. Es decir, un pantalón blanco es un básico que todas debemos tener en nuestro fondo de armario porque nos saca de mucho apuro mis amores. Me gusta por la elegancia que nos da el vestir y porque al ser de la familia de los básicos se presta para toda ocasión. Es un básico que lo podemos utilizar todo el año. Mis amores, déjenme en los comentarios cuál ha sido el look que más le ha gustado y cuál es el que más básico para ustedes. Me gusta presentarles lo que son los básicos porque así, mis amores, podemos crear diferentes looks, diferentes estilos con lo que ya tenemos en nuestro fondo de armario sin tener, mis amores, que salir a comprar absolutamente nada porque ya lo tenemos. Recuerda de suscribirse, de darle like y de compartir. Comadre, déjame en tus comentarios tanto el calzado como el pantalón y el estilo que más te ha gustado. Chao, las quiero.